Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. ¿Qué quiere Dios de los pecadores? Que se conviertan y vivan. ¿Qué queremos nosotros de los pecadores? Muchas veces señalarlos, borrarlos del mapa, castigarlos. ¿Cuántas veces frente al pecador le hacemos la cruz y ya no le damos ninguna oportunidad? El desafío es rechazando el pecado, seguir amando al pecador. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Cristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos concluyendo esta semana de nuestro tiempo de cuaresma. Pedimos que siempre el Señor toque nuestro corazón, nos sensibilice y nos ayude sobre todo a hacer verdaderamente este camino de conversión. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, concede a tus fieles disponerse convenientemente a la celebración de la Pascua para que el esfuerzo de la mortificación corporal les lleve a una verdadera renovación en el Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor Dios. Si el malvado se convierte de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, seguramente vivirá y no morirá. Ninguna de las ofensas que haya cometido le será recordada. A causa de la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso deseo yo la muerte del pecador, oráculo del Señor, y no que se convierta de su mala conducta y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán, el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel, ¿acaso no es el proceder de ustedes y no el mío en que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. Muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso, seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor más que el centinela, la aurora. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Como el centinela espera la aurora, espera Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal. Y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y sólo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario, mientras vas de camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué importante que es la reconciliación, ¿verdad?, entre nosotros. Aquí está el caracú del Evangelio en realidad. Porque esto continúa, ¿verdad?, San Mateo, dentro de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que quiere decir, sobre todo, ser sensibles a la realidad. En nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nosotros mismos, y en nuestra relación con nuestros hermanos. Eso es conocerse a sí mismo, queridos hermanos. Eso es lo que propone la religión. Lastimosamente, muchas veces, nosotros no entendemos que la religión es religarte a tu propia existencia. Algunos te dicen, no, no hay cosas así, no hay de las religiones, etc. Entonces, quiere decir que vos no querés saber ni quién sos vos. Ni quién sos vos, o sea, sos un inconsciente. Preferís la inconsciencia. Entonces, de por sí, luego, la religión siempre es un religarse. Pero esta es una propuesta del Evangelio, que como revelación nos está mostrando y nos está diciendo quién es el hombre. Y hacia dónde tenemos que caminar. Y por eso, nos va hablando de cosas tan reales en nuestro relacionamiento con las personas. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. O sea, estos son los procesos en nuestra propia vida. Y para que nos acompañe, relacionara como comunidad, como hermanos. Pero atención, porque el Evangelio, como núcleo esencial y fundamental, nos había dicho, Si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, ven, haz ahí, cristiano. Ven, haz ahí, cristiano. Si es que la justicia de ustedes no es mayor que el Antiguo Testamento, en síntesis. Upea que hoy se es entonces ñañepi, araña, endúanaba, evapeñan de yarako, aña, o yerureñan deé. Es un camino, es un progreso, dijimos recién. Y por eso te comienza a decir uno a uno. Upea que hoy se es la famosa ley del tal guionina. Peo, yuca, cueo, lo que sea, porque te dicen no matarás. Entonces, dereñe vengata. Upea ahí en el Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. Pero sin embargo, Jesús dice, yo les digo, todo aquel que se irrita contra su hermano, entonces, insensible deina, no es, queridos hermanos, solamente en el aspecto de matar a un hermano, sino que esto significa nuestra actitud, el que ya se irrita con su hermano, el que está en una situación de elemento que lo aleja del hermano, de la comunidad. No tenemos esa sintonía, ¿verdad?, de corazón, de palabra, para poder obrar, evidentemente, como cristianos. Entonces, Upea ahí, bañan deé, ya era, no. Eso, verdaderamente, tiene que ser presentado ante el tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado, hei huinde, por el tribunal. Y todo el que maldice merece el infierno. Y ahora, dentro de esta actitud del cristiano, que dice que su justicia tiene que ser totalmente diferente con la de los escribas y fariseos. Y después, de una manera mucho más práctica y mucho más directa, el Señor nos dice, bueno, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti deja tu ofrenda en el altar y ve a reconciliarte con tu hermano entonces 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 si tu justicia tiene que ser mayor de aquella que se nos dijo en el antiguo testamento aquí está tiene que ser capaz el corazón humano de perdonar a la otra persona tiene que ser capaz de acercarse de reconciliarte y aquí entonces dice el señor da hipotai cuestiones externas a mi ego eruche cuestiones externas esto ha creído muchas veces también en errores verdad que nosotros cometemos y pensamos que simplemente este porque damos nuestro diezmo lo que sea opebe ya me ponan maite macelle y gatuma guangaya popeite porque se entre comillas de la gente acumpliña de llara ame emala ese pastor silio ame ema suela ese platamí que todo aquello se ya imponan ha de continuar de la misma manera verdad entonces porque aquí hacemos nuestra religión de acuerdo a lo que nosotros queremos y sin embargo el señor te dice no aquí no es eso aquí entonces tenemos que ir a lo profundo aquí la religión el religarnos el unirnos profundamente con el señor eso no se puede comprar cuando hay simonía simón el mago que quería comprar verdad los dones que tenían los apóstoles que bendecen vodó vale vodó vale la paraíso vodó vale la vida eterna queridos hermanos para el señor no es eso es el corazón sencillo el corazón humilde el corazón arrepentido el corazón que busca la verdad el corazón que ante sus debilidades problemas y pecados quiere volver a Dios se pone en sintonía con el señor y busca el camino verdaderamente entonces para encontrarse con Dios y por eso una de las reglas elementales y fundamentales es el relacionarse en la comunidad toda la Biblia entonces está dirigiéndose hacia la comunidad tenemos que ser capaces de dar nuestros dones de ser generosos con nuestra comunidad nuestra comunidad y por eso es que se insiste mucho en el aspecto de la relación y aquí entonces no va a ser solamente que yo te voy a cobrar el mal que vos me hiciste no yo te amo verdaderamente te quiero y entonces siempre voy a procurar a estar en sintonía de corazón porque es la comunidad la que me ayuda a crecer la comunidad es la razón de ser de nuestra propia vida queridos hermanos y así entonces cuando tienes algo con tu hermano en contra dice ve a reconciliarte con tu hermano y después se toca seña a reconciliar y se va a vender a pisar y entonces vuelve a presentar tu ofrenda trata de llegar enseguida en un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando todo el aspecto entonces de relación es lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo y nos está animando para que podamos ponerlo en práctica vamos a pedir entonces esta gracia especialmente durante este tiempo de cuaresma un tiempo que nos lleva a la sensibilidad que es tan importante la relación de familia la relación de comunidad la relación con el hermano y por eso entonces el Señor nos va poniendo estos ejemplos bien concretitos el Señor con nosotros para que nosotros lo podamos poner también en práctica que así sea que así sea queridos hermanos vamos a presentar ante el Señor ahora todas nuestras oraciones nuestras súplicas e intenciones a cada oración respondemos Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros por nuestra iglesia para que busque siempre la paz y hacer el bien a todos sin mirar las condiciones sociales y culturales oremos al Señor Señor ten piedad de nosotros por nuestros pastores para que actúen siempre con justicia en todas las acciones pastorales oremos al Señor Señor ten piedad de nosotros por los jueces y fiscales para que abran sus corazones al don de la fe y actúen con justicia con los demás en todas las sentencias oremos al Señor Señor ten piedad de nosotros por nuestros hermanos difuntos para que reciban la salvación de Dios y gocen en la eternidad oremos al Señor Señor ten piedad de nosotros escucha Padre todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración recibe estas ofrendas Señor que por tu bondad nos reconcilian contigo y concédenos la salvación con la fuerza de tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y el amor fraterno por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre y potente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén queridos hermanos con mucha fe y confianza decimos la oración que jesús nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos paz danos paz danos la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso somos nosotros los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén milagro de amor oración 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 final alimentados con la eucaristía renuevanos padre y purificados de la corrupción del pecado a que participemos del misterio de salvación por jesucristo nuestro señor amén que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de dios omnipotente el padre el hijo y el espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén y ahora nos dirigimos a nuestra madre del cielo a la auxiliadora de los cristianos que ilumine nuestros pasos hacia dios hacia una verdadera conversión dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hemos celebrado esta eucaristía podemos retirarnos en la paz del señor demos gracias a dios y que tengan un hermoso día dios les bendiga a todos junto a ti maría como un niño quiero estar tómame en tu frasón y amén mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar a rezar hazme trasvare te llename de paz madre maría madre 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 maría madre 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video